El Ayuntamiento de Aguímez celebra el próximo lunes 25 el Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre. Entre los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión plenaria, que comenzará a las 8 de la noche, se tratará la modificación de las ordenanzas fiscales y del convenio del Consorcio de Vivienda sobre mejoras de accesibilidad y barreras arquitectónicas, además de la toma de conocimiento de la Auditoría de Gestión del Gobierno de Canarias sobre la liquidación del presupuesto 2018 y el informe de la Audiencia de Cuentas relativa a la residencia de Aguímez. En el apartado de mociones, el Partido Socialista presenta una en referencia al de Internacional contra la Violencia de Género. Finaliza el Pleno Ordinario del mes de noviembre con la dación de cuenta de los decretos de Alcaldía, actas de la Junta de Gobierno Local y la Junta General de la Mancomunidad, asuntos de la Presidencia y ruegos y preguntas. La sesión plenaria se podrá seguir a través de Internet en la página del Ayuntamiento www.aguimes.es, pinchando el icono Pleno Ordinario en Directo en el apartado de Destacado o sintonizando Radio Aguímez en la FM 104.5.